Hola gente de youtube como ustedes somos Quiero un nuevo video pre canal y bueno el dia de hoy les voy a enseñar a como obtener el back de adivina el embajador lo mas rapido posible con los codigos y es que pues cada uno de nosotros comportamos nuestros codigos por ejemplo yo voy a darles aqui el mio y a ustedes pues lo digitan se los voy a dejar en un comentario ancleado para que pues se les sea mas facil copiarlo y ponerlo aqui en el free de igual forma asi vamos a obtenerlo lo mas rapido ustedes tambien dejen sus codigos y ahi los estamos watchando metiendolos para ver el que sirve de igual forma tambien hago este video con pues una ocasión que vamos a tener directo antes de la actualizacion me parece que va a ser el dia no se si 6 o 7 la actualizacion pero si es el 7 o bueno va a ser 6 para tenerla el 7 pues vamos a empezar el 6 haciendo el directo para que pues vayan haciendo sus planes de pasarsela bien chido conmigo ese dia vamos a tener salas con premio y bueno alguno que otro regalito dependiendo pues como veamos el movimiento asi que pues vayan trayendo de una vez a sus amigos y bueno amigos yo me despido si es asi que les ha gustado el video no olviden suscribirse regalarme un like y activar la campanita de notificaciones entonces nos vemos un dia antes de la actualizacion que me parece que va a ser el 6 lo mas seguro pero pues ahi nos estamos watchando chao crats y